la dulce espera llegaba a su fin el domingo para francisca la carismática conductora y actriz dominicana daba luz a su segundo hijo franco rafael zampogna ya nació franco compartía la propia francisca a través de las redes sociales la que fuera ganadora de la novena temporada del exitoso reality show nuestra belleza latina presentó este lunes al bebé en su programa despierta américa donde se mostraron las primeras imágenes del recién nacido con ustedes baby franco hijo de francisca y francesco bienvenido al mundo se escribió desde el perfil de instagram del show que conducen carla martínez alan thatcher raúl gonzález y compañía el bebé llegó al mundo ayer a las 9 50 de la mañana y peso casi 9 libras se supone que él nacía mañana martes pero a la una de la madrugada del domingo yo como que me despierto primero se me destapa la nariz y puedo respirar perfecto de repente empiezan las contracciones y como dolorcito y pasaban cada 13 minutos y así y seguían y seguían y me aguante hasta las 5 de la mañana con dolores porque yo pensaba que se me tenía que romper la fuente las contracciones seguían aumentando y me dolía hasta que ya le dije a franco baby no no esto duele demasiado y son cada vez más seguidas yo pienso que tenemos que irnos al hospital y cuando llegó al hospital llegué ya con seis centímetros casi casi que tengo el bebé en mi casa con toda esta mañana francisca a sus compañeras vía telefónica en el show la conductora compartió cuál fue su primera reacción cuando vio su carita puro amor me dio mucho sentimiento lloré su papá también y si como le dicen a uno el amor se multiplica